¡Oh! ¡Oh! ¡Listo! ¡Suéltale los sueños! ¡Eh! 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 ¡Y eso le va a mandar muchachos! ¡Y arriba con lima! ¡Sí señor! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! Música Y eso le vino Música Y 24, dorados Música Música Ese son los felicidades por aquí Muchas gracias al coronario de la esperanza De esta bonita invitación 2023 Banda ¡Dracolón! ¡Adiós! ¡Clegamos! ¡Clegamos! Un saludo a todos los pastorales a los billetes y a todos los ranchos se nos acompañan en el día de hoy ¡Cochino, amigos! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡A torrón, por favor! ¡Garipeo supremo! ¡Lo mejor del garipeo rentero profesional! ¡Gracias! ¡Gracias! Estrechando la mano y como amigos, diciéndoles señores, venimos a brindar espectáculo, no venimos. A buscar pelea, a buscar nada. Busco placer mis amigos. ¡Nosotros los jinetes, no te pedimos favores especiales! Solamente te pedimos destreza y valor en cada una de nuestras montas, donde arriesgamos la vida Señor nunca fuiste el jinete del apocalipsis en esta vida vida que quieres que vivamos con el único fin de divertir a tus hijos queremos pedirte humildemente que llegado el momento de nuestra última monta ahí donde nuestros brazos y escuelas no soporten sobre el lomo del toro el chico deo del último reparo nos llames tú y nos digas fuera capas fuera gente vengan los cabezales mis valientes tu multa nada de por buena amén el aplauso la llena y empezamos el escenario de ustedes mi banda ¡Vamos la chaco! decidido a enfrentar al amor soñado y si ven que va bien le aplauden mi gente y si preparado la playa está en el aire se viene la primera jugada y se abre la puerta un toro violento un toro fuerte un toro espectacular vaya poderío de ejemplares si no les gustó no le aplauden mi gente señora y le deseo suerte se las encargo mucho mi gente viene la emoción y hoy nomás que bonito se escucha mi banda chacolos hasta yo estoy contento listo y preparado a hacerle la bajada a buscarle el espacio donde meter la herramienta se viene volcancito es el Miami Vice se abre la puerta vaya poderío vaya calidad de reparo bien sentado bien puesto el muchacho peleándolo trabajándolo reparo santos reparo lucido reparo chicoteado coja la pierna y ayúdenlo es el volcancito y son los toros indeseables del rancho la esperanza parece que es el capitán de la cuadrilla que es el capitán de la cuadrilla es la cuarta jugando la cuarta emoción listo y preparado y dice listo y cuarta claro que sí sin miedo al éxito yoga de colima vaya regleteo de la velocidad el muchacho lo pelea el muchacho lo trabaja parece que va bien cortado y en todo no deja no deja no deja ayúdenlo muchachos que se escuche más fuerte la mano si traen 30 cartas y traen Juan Marta un saludo para la rayuela ahí vale vale un saludo si es cierto un saludo ¡Felicidad de 23! ¡Pelito se luchó! ¡Cuidame a la flor de mi banda Chancolo! ¡Y se abre la puerta! ¡Esberto encalmado! ¡Pachito F1! ¡Caloteando! ¡Aguantando metralla! ¡Se dispara Pachito! ¡Pelito encalmado lo manda! ¡Hay que darle un segundo aire! ¡A ver si lo mando! ¡Vaya reparo tanto! ¡Felicidad! ¡Espectaculares! ¡Un toro con un reparo difícil! ¡Un reparo martillado! ¡No cremos de práctico! ¡No cremos de alguna! ¡Búsquese en la escuela! ¡Es la envidia gota de aplauso! ¡Quiero el estrecho a la mano y quiero escuchar el aplauso de mi público! ¡Que se dio cita esta tarde! ¡Esto y más merecen ustedes mi público! ¿Qué decimos? ¡Una bota en estilo polima! ¡Pretar de grampas y las escuelas! ¡Allá en lo alto donde los grandes los ponen! ¡Dedicatoria especial para el señor Goyo! ¡Está en el cielo! ¡Para el amigo Chuanco de Valgas! ¡Y para maristas del mucho plato! ¡Que viva Dios, Sinaloa! ¡A vos pequeños se enfrenta! ¡A el cumplimiento Pompeye! ¡Sala el abuelo! ¡Listo a ser de la cabeza en la puerta! ¡Sale Pompeye! ¡Sale a vos pequeños! ¡Un toro alto! ¡Un toro lucido! ¡Un toro espectacular! ¡Ay Dios mío hay que darle un segundo aire! ¡Bien sentado el muchacho! ¡Le dan un segundo aire! ¡Un toro que la rea! ¡Se autorizan las de plástico! ¡Le cae la primera! ¡Para saber como va a tocar la placita con esta bajada! ¡Y el aplauso a mi público! ¡Que bonito se siente escuchar esos aplausos mi gente! ¡Si te han nose reunido! ¡Escomendandose al tirador! ¡Quitando de piscina! ¡Tomando las cosas! ¡Con tranquilidad! ¡Como la experiencia le da la confianza! ¡Era sabe y está seguro de de su trabajo! ¡Viva! ¡Fuerta señoras y señores! ¡Anda! ¡Vaya, vaya salida! ¡Ay, Dios mío! Un suspiro aflojó la escuela y mi chanza le dio de buscar cómo. ¡Vámonos mi banda con lo que traigan! ¡Viva! 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 ¡Viva!